Hola a todos, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, quiero darle la bienvenida a quienes se han conectado para seguir esta, que es nuestra segunda webinar del año 2021. En esta ocasión, para presentar una nueva publicación de la Fundación, y es el papel de las finanzas sostenibles en el sector de la energía. En esta sesión, como en las anteriores, lo que intentaremos es, de la mano de expertos y conocedores de la materia, aportar un poco de luz y entender también mejor en qué punto estamos y cuáles son los aspectos más importantes o relevantes a tener en cuenta en este contexto. ¿Por qué el interés de la Fundación en abordar un tema que puede estar clasificado más por el lado financiero que por el lado energético, social o educativo, que es en el que trabajamos de manera recurrente? Bueno, pues como veremos más adelante, tanto en la presentación de la publicación como en el coloquio posterior, hay aspectos que cada día adquieren mayor importancia en este contexto y son aquellos que tienen que ver con la gobernanza, con los aspectos sociales y con los aspectos ambientales, que es realmente de lo que nos supamos nosotros desde la Fundación en nuestro día a día. Como ya sabemos y bien sabemos todos, en la lucha de la humanidad para los diferentes desafíos que enfrenta en materia climática, en materia económica, en materia social, el año 2015 fue muy relevante ya que se suscribieron dos grandes iniciativas. En primer lugar, tenemos que los 193 estados miembros de Naciones Unidas aprobaron la Agenda 2030 con 17 objetivos de desarrollo sostenible y también se consiguió en ese año que se firmara el Acuerdo de París, en el que los estados que lo firmaron se comprometieron en la lucha contra el cambio climático. A estas dos iniciativas que son mayores, pues se han venido sumando también otras de gran calado y por no ir muy lejos tenemos que en el año 2019 se presenta el Pacto Verde Europeo con un compromiso de neutralidad climática al 2050 que impulsa tanto el uso eficiente de los recursos como la reducción de la contaminación, como la economía circular y todo esto es marcado dentro de una transición justa, una transición equitativa, una transición inclusiva que no deje nadie atrás. Bueno, con todo esto se han venido sumando iniciativas nuevas, se deriva esto también en el desarrollo de los planes nacionales integrados de energía y clima de cada uno de los países miembros de la Unión Europea y todas estas iniciativas, hay más pero por centrarnos en estas, tienen un punto en común y es que la necesidad de recursos para poder hacerlas viables o para poder movilizarlas es de una magnitud realmente considerable. Si nos situamos en primera instancia en lo que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos que de manera anual se requieren inversiones entre 5 y 7 millones de dólares hasta el 2030. Y hablando ya del Pacto Verde Europeo, tenemos que la premisa o la prioridad es movilizar recursos por cerca de un millón de euros en la próxima década. Si nos vamos ya a España, que es lo que tenemos más cerca, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima también habla de inversiones y de recursos a ser movilizados de cerca de 241 mil millones de euros. Todo eso va a ocurrir en los próximos 10 años. Todo eso e iniciativas nuevas que, como digo, no estoy mencionando en este momento. Y es aquí, en este contexto, donde las finanzas, las finanzas sostenibles adquieren su mayor relevancia y su mayor potencial como una herramienta, como un instrumento para canalizar todos estos recursos. Y empezando porque vamos a hablar de temas distintos a los habituales. Ya no nos vamos a centrar solamente en lo que tiene que ver con indicadores de rentabilidad, con indicadores de riesgo, con indicadores de liquidez, sino que vamos a empezar a hablar cada vez más de otro tipo de indicadores que son muy importantes, que son los ambientales, los sociales, los de gobernanza, en la gestión de las empresas. Bueno, es un tema que, como vemos, tiene una absoluta relevancia. Quedará mucho de qué hablar en los próximos años con seguridad y es de lo que queremos centrarnos hoy a hablar en esta jornada. El informe que presentamos hoy ha sido preparado por Deloy España y analiza básicamente eso. qué son las finanzas sostenibles, qué productos se ofrecen, cómo está la regulación alrededor de las finanzas sostenibles y tiene una visión, un foco particular en el sector energético, porque será un gran movilizador de recursos, tanto en activos puntuales como en recursos que se destinen a investigación y desarrollo. Bueno, esto es de lo que vamos a hablar hoy, como digo, y sin más me gustaría brevemente comentarles cómo tendremos el programa de hoy. Tendrá una duración aproximada de una hora y 15 minutos y en primer lugar tendremos la presentación del informe por parte de una de sus autoras y quien ha liderado realmente este trabajo. Es Concha Iglesias, que es social líder en Sustainability and Climate de Deloy. Y luego pasaremos a una mesa redonda y coloquio donde contaremos con la participación de la banca privada y también con la participación de la banca pública. Tendremos a Pablo Pérez Montero, responsable de Sustainability o Sustainable Finance de Cancha Bank. Lara de Mesa, directora global de banca responsable del Banco Santander. Y también tendremos la visión de la Agencia Financiera del Estado con Blanca Navarro, que es la directora de Estrategia y Evaluación del Instituto de Crédito Oficial. Pero bueno, también como había mencionado, esto no va solo de finanzas, también va de energía y también va de sostenibilidad. Y es por esto que hemos invitado a Nuria Rodríguez, directora de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de Naturgic, para que nos dé su visión y nos aporte sobre el tema. El debate va a ser moderado por otro de los autores del informe, Oliverio Álvarez, Oliverio es socio responsable del área de regulación técnico-económica de la industria de la energía en Deloitte, España. Y ustedes, por supuesto, también podrán participar haciendo sus preguntas a través de la plataforma, que yo creo que pueden ver la forma de hacerlo en sus dispositivos. Por último, nada más que darle las gracias muy especialmente a los autores de esta publicación, a los ponentes que tendremos hoy en la mesa y a los más de 350 personas que se han inscrito para participar en ella. Esta publicación, al igual que todas las publicaciones de la Fundación, podrá ser descargada de manera gratuita en nuestra web. Sin más, espero que les resulte de interés y le paso la palabra a Concha para la presentación del informe. Concha, muchas gracias. Fantástico, María Eugenia, muchas gracias. Estoy por dejarte el atril, que te vengas aquí y continúe esto con la presentación. Muchas gracias por el resumen. Muchas gracias también a Fundación Naturgi por hacer algo que creo que es nuestra responsabilidad, que es divulgar, que es todo de lo que vamos a hablar hoy. Estamos exigiendo cada vez más los reguladores, la sociedad, un cambio en el sistema empresarial. Y yo creo que lo primero que tenemos que hacer, aquellos que formamos parte de esto, es ayudar y dar las herramientas para que efectivamente podamos tomar las decisiones en conciencia. Y ese es el objetivo del informe. El informe, obviamente, como anticipaba María Eugenia, es extenso, vais a tener acceso a él. Y mi objetivo va a ser que en siete u ocho slides, no más, podáis ser capaces de extractar los mensajes principales. Pero antes de empezar, quiero dar las gracias a, ya sabéis cómo funcionamos siempre, al equipo, al que de verdad ha hecho gran parte del trabajo y es Javier Martín González, que está con nosotros y que ha sido en gran parte elaborador del documento. Y obviamente a los otros dos coautores, Fernando Foncea, que es responsable de Finanzas Sostenibles para Deloitte en España, y Oliverio Álvarez, que ya la introducía muy bien. Y que además de llevar todos esos cargos, regulación y todo lo que tiene que ver también con la transición, el proceso en el que estamos de conversión de nuestra economía y de resiliencia, es asturiano de pro como yo. Y Pablo Zalba, que es nuestro responsable de regulación para España y sin que él sería imposible anticipar y entender la regulación de una manera apropiada. Y entonces, sin más dilación, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Bien, está claro, yo creo que nadie pone en duda que el modelo económico empresarial necesita ser revisitado. Y gracias a Dios nos hemos dado cuenta ya todos. La realidad es que a esto le podemos poner cifras y María Eugenia anticipaba algunas de ellas. Bien, si trabajamos pensando en un modelo económico sostenible, y ahora explicaré esto que quiere decir, tenemos una oportunidad de generar 12 billones al año en nuevas oportunidades, en nuevo negocio. Bueno, mi manera de ver las cosas es que no hay mejor manera que empezar generando igualdad que generando empleo, con lo cual es una buena manera de comenzar el camino. Y este modelo empresarial puede efectivamente generar una oportunidad de empleo de 380 millones de puestos de empleo. Bueno, pero ahora viene la parte empresarial. A nadie se le escapa que para poder hacer esto hay que invertir. Y María Eugenia lo decía antes, cuáles son las necesidades que Naciones Unidas estima para invertir en esta transformación entre 5 y 7 billones al año. Y cuando hablamos del sector energético, y por eso estamos aquí en Fundación Naturgy, es que es un agente principal. Todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad lo tiene claramente en el ADN, pero también es gran parte del transformador que va a tener que hacer gran parte de las inversiones. Y se estiman en un billón efectivamente para objetivos ambientales adicionales a otros 260 miles de millones en diferentes inversiones. Así lo reafirma el PENIC cuando efectivamente habla de 241.000 miles de millones que permitirán cumplir a España con las metas climáticas definidas. Y entonces, ¿por qué hablamos de finanzas sostenibles? Bueno, porque las finanzas sostenibles van a ser la herramienta que nos van a permitir cumplir con todo esto. Y nos van a permitir hacerlo porque tienen que estar arraigadas bajo tres conceptos. ¿Tenemos que hablar de generar negocio en las comunidades, en los territorios en los que operamos? Claro que sí. ¿Tenemos que generar empleo y probablemente dividendos para los accionistas? Claro que sí. Lo que pasa es que ahora tenemos que hacerlo también pensando en los territorios en los que operamos. Y tenemos que pensar si efectivamente estamos generando un impacto positivo en el medio ambiente, en la contaminación, en todo lo que tiene que ver con el concepto de biodiversidad, economía circular, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta parte ambiental yo creo que a nadie le sorprende, pero quizás la parte social sí. Y gracias a Dios, y ahora lo veremos, el regulador está empezando a darle fuerza a este área. También es importante estar atentos a cómo impactamos en las comunidades desde una perspectiva social, cómo realmente transformamos las condiciones laborales, cómo fomentamos la igualdad, cómo de alguna manera fomentamos la diversidad en las diferentes plantillas y las relaciones con los empleados. Y todo esto, como las cosas bien hechas, no van a funcionar si no tenemos una gobernanza real de facto en las compañías, donde las cosas estén imbricadas los diferentes miembros y direcciones de la organización y donde la alta dirección claramente tiene que estar muy imbricada. Tenemos que hablar de consejo de administración, tenemos que hablar de gobierno a través de las diferentes comisiones y tenemos que monitorizar todo este proceso. Bien, puesto este contexto, hacía ante referencia la regulación. Bien, los expertos de los con los que luego hablaremos dirán, ¿cómo vas a resumir qué osada en una slide la regulación? Bueno, necesitaríamos mucho, pero como tiene que ser una presentación entendible, vamos a resumir de aquí lo más importante de lo que ha pasado y de lo que viene. Todo esto empieza cuando la Agenda 2030 nos marca unos objetivos de desarrollo sostenible. Gracias a Dios, esto es mucho más que llevar un señuelo en la solapa de la chaqueta. La realidad es que el regulador ya está trabajando para ver si de verdad de facto las compañías están midiendo el impacto que tienen en esos objetivos de desarrollo sostenible, cómo los miden y cómo los reportan. Y esto lo hablamos mucho con las compañías. Comunicar es muy fácil cuando tienes los ingredientes hechos, si no nos vamos a perder realmente en los mensajes. Y esto es de lo que va la Agenda 2030, como también es de lo que va a los Acuerdos de París, cuando lo que nos dicen es que tenemos un problema claro como economía, como sociedad, como mundo, si no entendemos que tenemos que gestionar los riesgos derivados del cambio climático. Y bien, esto está muy bien, pero tenemos que aterrizarlo mucho más para que las compañías digan, so what, ¿qué tenemos que hacer para cumplir con todo esto? Bueno, pues lo que tenemos es toda la regulación europea y esa regulación se va transponiendo hacia nuestro país. Y aquí lo más importante, la piedra angular para lo que nos compete hoy es claramente el plan de finanzas sostenibles, con tres objetivos muy claros. Un objetivo que tiene que ver con alcanzar ese crecimiento sostenible, un objetivo que tiene que ver con gestionar los riesgos financieros. Es importante tener una ambición, pero es después también muy importante modelizar y reportar lo que estamos haciendo y pensar en un negocio a largo plazo, medio y largo plazo. Bien, además del plan de finanzas sostenibles, lo que tenemos a partir de ahí son, bueno, pues diferentes expectativas. Y aparecen por ahí la EVA, el ESMA, EIOPA, que claramente están quizás dando demasiada información a las entidades financieras, pero es que las necesitan para entender qué expectativas tienen por parte de los gestores de las compañías. Y todo esto luego tiene que venir a España. Y entonces claramente el Banco de España cuando marca las expectativas empieza a hacernos esa carta de presentación de qué espera de nosotros. Pero claramente la regulación en España tendrá que avanzar igualmente. Hablar de reporting es hablar, entre otras cosas, de información no financiera. El final del camino es que todo esto tiene que estar integrado en un documento, igual que la información financiera, que dé datos a aquellos accionistas, a aquellos inversores o simplemente a la sociedad que quiera aproximarse a lo que es vuestra carta de presentación. ¿Qué es eso? Son las cuentas anuales, la información financiera y no financiera. Luego, ¿cuán importante es todo el trabajo que hacemos? Realmente está reflejado ahí. Luego tenemos que reflejarlo bien. Y el último titular, efectivamente lo que hablábamos del sector energético, tiene que ver claramente con todo lo que compete dentro del proyecto de ley de cambio climático y transición energética. Donde claramente tenemos que hablar de reducciones de emisiones, de plan nacional integrado de energía y de cuál va a ser la estrategia de descarbonización que nuestro país va a cometer. Luego tenemos, os he dado dos titulares muy relevantes sobre la oportunidad empresarial, el segundo es la regulación. Y sí que quiero dejar un mensaje adicional porque seguro que muchos de los que estáis al otro lado estáis vengan a oír hablar la palabra constantemente taxonomía. Bueno, esto es, vamos a explicarlo sencillo, esto no deja de ser dar una herramienta que sea un lenguaje común. Un lenguaje común para que efectivamente todos podamos entender cómo de alguna manera las acciones, las inversiones que realizamos efectivamente cumplan con los criterios que el regulador nos está diciendo. Y es un lenguaje común que compete a todos los stakeholders, compete a los inversores, compete a los emisores, a los legisladores, a las empresas. Los objetivos del plan, pues a nadie se le escapa que tienen que venir embebidos de toda la regulación. Reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, gestionar los riesgos financieros, de esto nos habla mucho las expectativas a las que hacía referencia anteriormente, y fomentar la transparencia y el largo plazismo de las empresas. Bien, aquí la regulación todavía tiene recorrido, esperábamos para finales del 21 ya una concreción todavía mayor. Ya tenemos una delimitación para dos de los objetivos de este proceso, adaptación y mitigación en el cambio climático. Nos faltan todavía otros cuatro, en lo que tiene que ver a economía circular, protección de agua y recursos marinos, prevención y control de la contaminación y todo el concepto de la biodiversidad, y algo que personalmente me apasiona, que tiene que ver con la taxonomía social. La esperamos para finales de año y creo que por fin tendremos un framework como mínimo como el que tenemos para el área medioambiental, siendo la social como mínimo igual de importante. Bien, hemos hablado de la oportunidad empresarial, hemos hablado de regulación, vamos a hablar de una manera resumida de sector energético en todo este campo de juego. Bueno, pues es evidente que el sector energético fue consciente hace muchísimo tiempo del papel que tenía que jugar en todo esto y por eso las estrategias corporativas de las compañías llevan trabajando en esto, como no puede ser de otra manera, realizando esa transición hace mucho tiempo. Y es que el sector energético es clave a nivel global, teniendo en cuenta que genera, mueve 58 millones de empleos allá por 2017, pero que con esta transición, y quiero añadir la palabra justa, con esta transición justa, esos empleos se pueden multiplicar por dos, llegando a los 100 millones. Luego es evidente que necesitamos más que nunca desde una perspectiva empresarial al sector energético, pero decía antes también, importante, desde una perspectiva social, que nadie se quede atrás, que efectivamente garanticemos la accesibilidad a la energía a todos los colectivos. Y para eso, de nuevo, hace falta dinero. Para eso hace falta que invertamos en infraestructuras, que invertamos en innovación y que probamos esa transformación hacia otras fuentes de energía distintas, hidrógeno, energías renovables y, en definitiva, todas aquellas maneras de transformar ese negocio para conseguir que a nivel europeo, efectivamente, movamos 1,6 millones de empleos en el sector energético y aportemos un valor añadido de 250 billones generados por el sector. Bien, luego, hemos dicho que hay una oportunidad de transformar el modelo empresarial, hemos dicho que el sector energético, que además, no lo había comentado antes, en toda esa adaptación de la taxonomía representan un tercio de las actividades que tienen que realizar esa transformación, necesitamos las finanzas sostenibles. Y entonces ahora vamos a hablar en dos slides de una manera un poquito más concreta. Bueno, yo creo que los mercados también están entendiendo la oportunidad y la están entendiendo porque son cada vez más la alternativa escogida por los inversores. Los datos nos dicen que en el momento en el que estamos viviendo, la rentabilidad, la gestión de los riesgos, la liquidez, es mayor, efectivamente, en esta tipología de productos. Y por ello la rentabilidad, efectivamente, puede llegar a ser superior. Quizás por eso, pero también por todo lo que he contado antes, lo que tenemos es un despliegue a nivel mundial, un incremento en las finanzas sostenibles a nivel mundial de un 29,5% respecto al año anterior. Y si nos vamos a España y lo vemos a la derecha, el crecimiento es de un 45%. Las tipologías, ahora hablaré de ellos. Hablamos de bonos, hablamos de préstamos, bonos en sus diferentes tipologías. Y es verdad que es el bono verde el que más crecimiento ha tenido. A nivel mundial diríamos que los bonos sostenibles han alcanzado los 10,6 miles de millones, casi triplicando la cantidad del año anterior y que los bonos sociales lo han hecho pasando de los 18.000 millones de dólares a los 147.000 millones de dólares. ¿Qué pasa en España? Pues es verdad que cuando vemos el split en España en este año ha habido una mayor representación de préstamos y créditos por encima de los bonos. Probablemente el momento en el que nos encontramos tenga parte de esa explicación. Pero en cualquier caso, como decía anteriormente, se produce ese crecimiento del 55% y se produce el crecimiento también en los bonos. Me gustaba el otro día cuando leía que la Unión Europea lanzó en octubre del 20 el primer bono social y que el importe por el que al final salía al mercado era 17.000 millones y se multiplicó 13 veces la demanda de todo esto. Luego yo creo que esta slide pone de relieve que efectivamente es importante y que el sector financiero tiene un rol importante que jugar y que efectivamente lo está jugando. Y en cuanto a esas tipologías, bueno, aquí también queda recorrido, queda campo de juego y por tanto estoy segura que las cifras anteriores no van a hacer sino multiplicarse. Porque todo esto lo habéis hecho las entidades financieras y todos los stakeholders que están relacionados, también aquellos subyacentes, activos subyacentes que están emitiendo o realizando esas emisiones. La realidad es que todavía no tenemos un framework totalmente establecido. Si es verdad que tenemos las reglas del juego que nos definen tipologías de bonos por su objetivo, verdes, para aquellos que efectivamente quieren fomentar la transformación con iniciativas sobre el medioambiente, las sociales, las sostenibles, que son aquellos que incorporan los dos conceptos y aquellas otras tipologías de bonos que están arrogados a determinados indicadores. Y también tenemos una clasificación por naturaleza. Antes hacía la mención y el split entre bonos y préstamos y dentro de bonos ya hemos visto las tipologías. Pero también hay microcréditos, hay seguros. Acabo aquí diciendo, la realidad es que para cada uno de ellos, como lo veis aquí reflejado, ya existen estándares, ya existen frameworks, ya existen guías de legilibilidad, pero no todavía con el detalle que efectivamente las entidades necesitan para efectivamente fomentar este proceso. Yo creo que aquí todos los que formamos parte del sistema tenemos que poner los mimbres para efectivamente tener claro cuál va a ser el uso que se va a hacer de los fondos, cuál va a ser la evaluación que se va a hacer de los fondos y luego, cómo no, certificar, dar assurance sobre que efectivamente todo esto que se está diciendo se está realizando. Bien, voy acabando la presentación diciendo, oye, empezaba la presentación diciendo que tenemos enfrente una oportunidad, una oportunidad única. Antes hablaba de la regulación europea, tenemos encima de la mesa el plan de resiliencia de nuestro país, donde claramente ya ha habido algunos anuncios por parte de la Administración Central que tienen mucho que ver con todo esto de la transición energética. El sector energético es clave para fomentar una energía asequible, segura y sostenible en el tiempo y para ello debe claramente fomentar cambios estructurales en el sistema energético. Luego, qué guante lanzamos a los que estáis enfrente, a las empresas que estáis representadas, a las organizaciones que estáis enfrente, a los que estamos aquí y tenemos que provocar el cambio. Que nos centremos en seis aspectos muy claros. Primero, que tengamos muy claro que existen oportunidades de financiación, que seamos claros y conversemos con las entidades financieras para entender la tipología de los productos. Que entendamos que este sistema financiero nos va a ayudar a efectivamente promover el cambio y por tanto que aumentemos de facto el uso de la financiación sostenible. Que entre todos ayudemos, no hay otra manera de provocar los cambios que ayudándonos entre todos y trabajando en equipo. Que efectivamente integremos y formalicemos un estándar que efectivamente relacione todos los activos que he hablado antes. He hablado de regulación, he hablado de taxonomía, he hablado de ODS, todo esto tiene que estar integrado y tenemos que buscarle el sentido a todo ello y claramente una centralización que nos permita después verificar todas esas emisiones. Cuarto, lo decía al principio, inclusión de los criterios ambientales y sociales en las actividades de las empresas. Estamos para ganar dinero, estamos para generar empleo, estamos también para generar y promover igualdad y transformación social. Continuar entre todos con el desarrollo regulatorio, creo que tenemos la obligación específicamente en nuestro país, conversaba anteriormente con uno de los panelistas, de ayudar también a nuestros reguladores para que esto efectivamente se produzca de facto y con todo esto casi nada conseguiremos una mayor transparencia para la atracción de inversores y para la evolución de nuestro modelo económico y empresarial. Hasta aquí la presentación del informe. Decía antes María Eugenia, estará colgado desde hoy con todo el detalle y el rigor. Creo que ahora lo interesante es que hablemos desde una perspectiva práctica que es como mejor se entienden las cosas y para eso antes María Eugenia introducía quiénes van a estar en el panel. Decía antes el asturiano de Pro lo va a moderar pero es que luego tenemos entidades financieras que ya están aplicando todo esto y que además trabajamos codo con codo con ellos en tratar de como decía antes ayudarnos mutuamente. Tenemos la representación de CaixaBank, la representación del Santander, la representación de la administración pública, cuán importante es la colaboración público-privada y la transformación del modelo empresarial y como no la representación del sector energético. Con lo cual con todo esto muchas gracias a los coautores Fernando Oliverio, muchas gracias a Fundación Naturgy y seguir conectados. Muchas gracias Concha. Concha también es asturiana, se nota entre asturianos la complicidad y la verdad que es un lujo el poder estar aquí con estos panelistas y reiterar el agradecimiento a la Fundación Naturgy por traer al debate un tema de tanta relevancia como es el de las finanzas sostenibles. Yo tengo mucho interés en escucharos y os pediría una primera reflexión general. ¿Cómo estáis viendo desde vuestras organizaciones también cómo veis a vuestros clientes alrededor de las finanzas sostenibles? Lara, ¿quieres comenzar tú? Muchísimas gracias Oliveiro y gracias a la Fundación Naturgy por organizar el evento y por contar con nosotros. Bueno, las finanzas sostenibles para nosotros sin duda son una oportunidad de hacer las cosas de manera distinta, de aprender a crecer hoy sin comprometer el crecimiento en un futuro, de aprender a desarrollar el capital físico, el capital tecnológico, el capital humano sin reducir el capital natural y atendiendo también al impacto social que Concha mencionaba. No es un discurso nuevo, llevábamos ya, bueno, nos podemos retrotraer muchas décadas pero hablemos de hace 15 años ya cuando Nicolás Estén sacó el informe de impacto económico que podía tener el cambio climático pero ha costado llegar al convencimiento general que nos permita a todos abordar este reto que es colosal sin duda. Y como lo estamos viendo entre stakeholders yo creo que Concha mencionaba en el informe drivers importantes de esta agenda como puede ser el empuje inversor o el marco regulatorio que se está desarrollando pero yo sin duda hablaría en primer lugar de clientes. Para nosotros ahora mismo no hay reunión de alto nivel con cualquier cliente corporativo o institucional en el que la sostenibilidad y la transición no sea parte de la conversación de manera fundamental. y dar respuesta y acompañar a nuestros clientes en esa transición pues para nosotros es lo que es una prioridad y se ha convertido en algo habitual. Hace 18 meses era todavía algo diferencial en algunas conversaciones y hoy como os digo pues es algo natural. Muchas gracias. Blanca, desde el ICO ¿cómo estáis viendo las cosas? El otro día leía que la revolución ESG era tan importante como la revolución industrial pero que iba a la velocidad de la digital. Entonces las finanzas sostenibles claramente hay un gap entre todo lo que se quiere hacer y cómo se va a hacer. hay una necesidad y hay que buscar quien tiene necesidad de acción y hay que buscar quien tiene esa capacidad de ponerlo en práctica. En este sentido las finanzas sostenibles vienen un poco a ser la herramienta que permita llevar a cabo esta acción. Así entonces pues entendemos las finanzas sostenibles como la herramienta necesaria para unir necesidades y capacidades en las que es muy importante también la priorización de hacia dónde vamos a llevar esos fondos hacia dónde vamos a llevar nuestra capacidad de financiación la capacidad de financiación la tiene el sector privado la tiene el sector público habrá que priorizar habrá que identificar cuáles son los objetivos y tendremos que ser capaces de evidenciar que esos objetivos se han cumplido ese es otro de los talones de Aquiles o que hablábamos yo también antes con Concha de cómo vamos a cómo vamos a conseguir esa información el sector público el sector privado está trabajando el regulador en este sentido también tiene mucho que decir y desde luego pues las empresas que poco a poco como decía Lara lo van integrando en su día a día cada vez es menos raro el tener una conversación de necesitaría conocer esta información no financiera entonces bueno creo que queda mucho por hacer pero que hemos hecho mucho también fantástico hemos escuchado instituciones financieras privadas públicas quiero moverme un poco al sector industrial ¿cómo lo estáis viendo desde Naturgy? ¿cómo estáis viendo toda esta transformación? Bien si el año 2015 fue yo creo que un año trascendental para poner la sostenibilidad en el centro de la estrategia de las compañías y por supuesto el sector energético era uno de los sectores más importantes en ese sentido puesto que es el motor del desarrollo económico está claro que después de marzo de 2020 con este baño de realidad que nos ha puesto la pandemia y los momentos tan difíciles que estamos viviendo está claro que ya no se concibe ningún tipo de negocio ningún tipo de proyecto si no conjugamos las tres visiones de las empresas por un lado el ámbito ambiental qué impacto ambiental tienen las empresas en sus actividades y en las zonas donde opera qué impacto social tienen esas mismas comunidades en esas mismas actividades y por supuesto cómo garantiza que con la gobernanza y la transparencia cómo garantiza y cómo muestra y justifica que evidentemente sus actividades van asociadas en esa dirección por tanto los temas ambientales sociales y de gobernanza forman parte ya de las estrategias de las compañías y está claro que las finanzas sostenibles son un poco la salvia que nos ayuda a llevar a cabo esta transformación es una oportunidad vemos la transformación la transición energética como una oportunidad de cambio para construir un mundo sostenible y está claro que las finanzas sostenibles van a ser ese incentivo para llevarlo a cabo porque sin esas finanzas sostenibles difícilmente podríamos conseguir los objetivos que nos hemos marcado Pablo te toca un poco concluir Lara Blanca Nuria nos han situado a las finanzas sostenibles en tres instituciones en el centro en CaixaBank ¿cómo lo veis vosotros? Pues nada en primer lugar agradeceros el evento tanto a la Fundación Naturgy como a Deloitte y por contar con nosotros vengo un poco a ratificar las palabras del resto de los ponentes al final estamos ante un cambio de paradigma en el que probablemente a nivel global estemos vislumbrando uno de los mayores cambios a nivel de coyuntura empresarial de las últimas décadas y todo ello girando en torno a este factor tan comentado o que forma parte de nuestros diálogos permanentes con clientes e incluso a nivel social que es la sostenibilidad al final hay una serie de factores que intervienen con enorme fuerza en esta línea de crecimiento sostenible que tienen que ver con una convicción social generalizada de que estamos ante una coyuntura de tipo climática y de tipo social que requiere de ciertos cambios por otro lado un regulador plenamente convencido de que tiene que facilitar mediante el marco regulatorio nuevas políticas y medidas este crecimiento por otro lado un pleno convencimiento por parte de los inversores donde hemos visto algunas actitudes muy decididas de algunos de los grandes fondos a nivel global de que el equity y el apetito inversor tiene que estar necesariamente alineado con la sostenibilidad y por último el papel que jugamos las entidades financieras que al final somos canalizadores de capital hacia estas financiaciones que vienen a impulsar este necesario cambio ¿no? Por nuestro lado tenemos el pleno convencimiento desde el banco de que un alineamiento de nuestros clientes con variables de sostenibilidad es decir que integren las famosas variables ESG en la definición de su estrategia corporativa les generan efectos de resiliencia de estabilidad y de impacto que al final es lo que buscamos todos con nuestra actividad y por ello promovemos y desarrollamos que nuestros clientes combinen estos factores con sus factores de rentabilidad y los habituales en su actividad básicamente esas son las ideas clave y las razones que nos mueven como entidad a promover o a incorporar este factor de la sostenibilidad permanentemente en el diálogo con nuestros clientes Muchas gracias parece claro todos coincidís que las finanzas sostenibles son importantes y lo van a ser más en el futuro pero ¿qué va por delante? ¿el activismo inversor? ¿la regulación? necesitamos dar un impulso a alguno de estos dos aspectos no sé si empezamos Lara o como queráis Muchas gracias Oliveiro yo mencionaba antes antes Blanca yo estoy totalmente de acuerdo por una parte la intensidad de la transformación que supone la agenda climática con la velocidad en la que está aconteciendo y la verdad es que cuesta separar los factores que mencionas y lo mencionaba antes yo creo que lo que ha surgido y para mí fue muy importante por ejemplo ver como el debate ya aumentaba y el momentum que se creaba en torno a la agenda de SG ASG ya en el otoño de 2019 el convencimiento que había de que el mundo necesitaba algo más que dinero barato y como la agenda climática alineaba y era la oportunidad de poner foco de cara a posibles paquetes de estímulo fiscal y que canalizasen y juntasen esa financiación pública y financiación privada con ese objetivo de fomentar la transición y ese era el caso y efectivamente luego ayuda el que por supuesto hay inversores que transmiten que esto es así porque es importante al final que veamos que el inversor va a estar atento a los elementos negativos o a la inactividad que de alguna forma se pueda producir por parte de algunos agentes y que lo que espera es que realmente se produzca que tengas una estrategia una visión y fijes unos objetivos en los que puedas evidenciar avances y que el mercado eso lo reconozca porque al final hay que aglutinar lo comentábamos antes esos criterios ASG con criterios de rentabilidad financiera y ver que realmente el mercado recompensa esa gestión en la que se integran los factores socioambientales y de buen gobierno en la toma de decisiones de negocio y por otra parte la regulación es bueno que acompañe ese esfuerzo y que en algún momento de esos marcos que necesitamos ese plan de finanzas sostenibles que mencionábamos antes esos paquetes de recuperación que ahora mismo están en discusión y también esa taxonomía y esos marcos de referencia que nos permitan a todos realmente alinear esfuerzos y saber qué y cuándo tenemos que hacer lo decía antes para mí el reto es colosal y o alineamos esfuerzos o es difícil que consigamos la escala del cambio que necesitamos y para eso yo creo que tiene que articularse todo lo que estamos diciendo pero para mí sin duda lo que ha movido esta agenda y lo decía antes es que ese convencimiento realmente ha llegado a los clientes y son los clientes los primeros que te están diciendo necesito abordar este problema y cómo me puedes acompañar en ello pues a la pregunta que va primero pues yo creo que comenzó el impulso inversor yo recuerdo cuando cuando estábamos diseñando framework de bono social bono verde iban por delante el esfuerzo inversor impulsó pues que hubiera un framework unos principios a partir de ahí pues es cierto que técnicos han desarrollado una taxonomía entonces yo diría que sí que el impulso inversor va primero pero creo que el regulador tiene capacidad de hacer un efecto expansivo quiero decir yo como lo visualizo es como una espiral en la que comienza el inversor es luego el regulador es luego el inversor en este sentido para conseguir esa espiral expansiva yo creo que el regulador tiene que poner los mimbres para que ese inversor siga actuando quiero decir tiene que mostrar un campo de actuación seguro si es así el inversor seguirá actuando así yo creo que es algo combinado es inversor y regulador no pueden ir uno sin el otro es cierto que el regulador está poniendo está está dando sus pasos en nuestro caso Banco de España pues presentando las expectativas las expectativas para entidades no sistémicas bueno pues les hace a las entidades financieras pues visualizar que es lo que se va a necesitar y bueno pues les pone unas pautas de momento no obligatorias pues para saber hacia dónde ir entonces bueno yo creo que por concluir es un esfuerzo coordinado esfuerzo coordinado o primero el activismo inversor o primero la regulación como lo veis desde la industria pues yo creo que lo importante ha sido que ha sido un convencimiento absoluto de todas las partes es decir todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que ir para allá luego evidentemente pues la iniciativa privada suele llevar más velocidad y arrastra un poco pero lo que lo bueno es que todo el mundo estaba convencido de que este era el camino para abordar los retos que tenemos por delante y está claro que el regulador tiene que sentar las bases para que todo esto ocurra se produzca de una manera ágil y fácil pero lo importante es que todo el mundo estaba convencido de que era imprescindible atacarlo por mi lado y por compensar un poco la balanza de este debate quiero poner en valor el marco regulatorio que ha desarrollado Europa y el efecto de ejemplo de espejo que está generando en muchas geografías en el mundo creo que Europa ha tomado especial conciencia desde 2015 de esta variable de sostenibilidad creo que la ha incorporado en la regulación de una forma eficiente que ha promulgado desde la generación del grupo de expertos hasta la definición de taxonomía con toda la parte relativa a europea en Green Deal y ahora ante una situación tan extrema como la que hemos vivido con la pandemia con el plan de recuperación vinculado a aspectos de sostenibilidad creo que Europa ha dado un impulso desde la parte de marco regulatorio tremendamente importante a este mercado de hecho Estados Unidos ha permanecido relativamente congelado en esta variable durante la anterior administración y ya la nueva administración ha tomado medidas relativamente rápidas de convergencia hacia el acuerdo de París y estas medidas de hecho en numerosas conversaciones con clientes multinacionales recibimos mucho interés sobre qué está ocurriendo en Europa con el tema de las finanzas sostenibles sin ir más lejos la semana que viene participamos en una ponencia con el gobierno de Canadá que precisamente lo que pretenden es establecer paralelismos entre lo que allí se está planteando con respecto a lo que en Europa ya es una realidad es decir como mencionaba al principio Europa es un espejo de cómo se ha gestionado en términos regulatorios el impulso de la sostenibilidad en el que se miran países de niveles tan relevantes como Canadá o Estados Unidos o por supuesto todos los países en Latinoamérica o Asia que están empezando algunos tímidamente otros con algo mayor con un mayor nivel de madurez a incorporar estas variables todo esto sin el inversor evidentemente no ocurriría somos conscientes de que al final esto son un conjunto de presiones que van fomentando que en el centro se genere ese efecto el inversor y tenemos grandes ejemplos probablemente el más mediático de BlackRock que ha generado un posicionamiento tremendamente duro y firme en torno a su apetito inversor vinculado a sostenibilidad y evidentemente eso se va también plasmando en la actitud o en el posicionamiento que cualquier equity esté planteando sobre su posicionamiento accionarial en una compañía y evidentemente es un efecto también tremendamente importante probablemente los dos más importantes muchas gracias lo apuntabas íbamos bien hablabais ditos importantes en el 19 Concha María Eugenia nos han explicado muy bien cómo se iba desarrollando todo y de pronto llegó la lamentable situación que estamos sufriendo la pandemia me gustaría entender un poco si habéis tenido que cambiar cosas en lo inmediato y si prevéis cambios a más largo plazo se ha ralentizado se ha acelerado esta transformación cómo estáis viendo el proceso con la pandemia Bueno ha habido momentos yo creo que hablábamos antes del convencimiento en el 19 y efectivamente una pregunta que de forma reiterada se hacía es qué va a ocurrir cuando llegue una crisis y se va a mantener ese convencimiento al que hemos llegado o se va a abandonar de alguna forma la intensidad en la agenda de SG y esa pregunta si quieres se hizo todavía más fuerte en torno a marzo cuando empezamos a ver realmente el alcance y las consecuencias de la pandemia que sin duda son muy relevantes en recesión económica en pérdida de empleo en incremento por primera vez en 20 años de la pobreza extrema o sea estamos hablando de un impacto importante pero efectivamente yo creo que al final y lo que estamos viendo tras COVID y yo creo lo que comentaba antes Nuria es que realmente ha salido reforzado es decir lo que te encuentras al final es que en cuanto se empezó a dar forma a cómo tenían que ser los paquetes de recuperación no hubo duda y en todos los paquetes de estímulo que estamos viendo el componente de transición energética el componente climático pues es un componente clave y es el caso por supuesto en los fondos europeos que se están planteando con ese 30% objetivo verde pero es también en otros paquetes de recuperación que estamos viendo entonces yo creo que la agenda SG ha salido finalmente finalmente todavía no estamos al final pero por ahora sale reforzada de lo que es el impacto de COVID si quieres yo creo que reclamando más la importancia de la S había un convencimiento de que la S había que abordarla pero tal vez se estaba dejando por un estadio posterior cuando ya hubiésemos alcanzado más desarrollos en la E yo creo que COVID y los impactos que antes mencionaba evidencia que no podemos esperar y que esa transición injusta de la que hablábamos y cuidar de los aspectos de los impactos sociales que la transición podía traer consigo es también importante yo creo que eso ha acelerado los ritmos y lo ves en la agenda de finanzas sostenibles de la Comisión Europea pues como sin acabar todavía de desarrollar en los seis ámbitos en que se quiere trabajar la taxonomía verde pues han pasado a abordar también la taxonomía social y eso y eso era muy importante y a mí me deja también con una reflexión COVID importante antes se ha hablado en la presentación previa de las necesidades de inversión al año recordemos otra cifra que también París nos aporta que es la necesidad de reducción de emisiones hablamos de la necesidad de reducir emisiones en un 7-8% anuales para poder llegar a París COVID ha generado esa reducción de emisiones en torno a eso yo creo que la reflexión y hablándolo con expertos de clima del Banco Mundial nos decían yo creo que eso nos enseña que no vamos a conseguir alinearnos con París dejando de hacer cosas dejando de viajar reduciendo en algo la actividad económica tenemos que aprender a hacer las cosas de manera distinta o sea vuelvo a la magnitud del reto y bueno entonces con todo eso en nuestra experiencia personal nosotros hemos mantenido objetivos nos fijamos el objetivo en la COP del 19 en la COP de 2019 en Madrid en la COP 25 de ser carbono neutral en nuestras propias operaciones en 2020 lo hemos cumplido fijamos un objetivo de financiación verde en 2019 en el que estamos avanzando hemos dado casi 34.000 millones de financiación verde o movilizado recursos en dos años y estamos trabajando y más allá el 22 de febrero nuestro consejo adoptó la decisión de tener la ambición de ser emisiones netas cero en 2050 pues alineándonos con ese objetivo que la ciencia nos dice y es que el llegar a ese objetivo de París pues requiere que seamos emisiones netas cero en 2050 pues sí completamente de acuerdo con lo que decía Lara sobre el aspecto social COVID ha impulsado claramente este aspecto si a todos si a cualquier compañía ha afectado COVID pues imaginaos a un banco nacional de promoción en esta situación bueno pues se tuvimos que poner se tuvo que poner en marcha la gestión de las líneas COVID de avales de garantía o sea las líneas de avales para inversión y liquidez en un tiempo récord que hay más social que eso o sea de repente o sea COVID lejos de lejos de reducir o de mitigar pero desde luego estaba el miedo que comentaba Lara digamos ahora ¿dónde va a quedar todo esto? Bueno pues no lejos de esto se ha intensificado las líneas las líneas puestas las líneas de avales puestas en marcha por el por el gobierno y gestionadas por ICO pues claramente ha sido una apuesta un impulso social muy importante o sea un poco por recapitular pues bueno estamos hablando de que a finales de diciembre de 2020 habíamos se habían otorgado un millón o sea se habían hecho un millón de operaciones unas garantías de prácticamente 90.000 millones y habían movilizado inversión de pues en torno a 120.000 a 120.000 millones ¿no? un poco por hacernos una idea de la magnitud entonces eso ya en sí mismo tiene una capacidad multiplicadora tremenda pero además internamente nuestra experiencia personal es que no se ha reducido en absoluto la E muy al contrario ha habido también una intensificación pues estamos hablando de apuesta por inversión con etiqueta verde bien podemos decir préstamos verdes o también los sustainable link loans los que están afectados por indicadores por KPIs de sostenibilidad y eso sería diríamos que eso sería el activo o sea el activo se ha visto magnificado por en cuanto a ESG y por el lado del pasivo durante este periodo emitimos un bono social bono social para COVID que estuvo pues la emisión tuvo una demanda siete veces los 500 millones que sacamos el bono verde lo sacamos para octubre también tuvo una sobredemanda quiero decir que el apetito inversor sigue estando hay una parte de impulso público correcto pero hay una parte privada que sigue estando ahí y que sigue apoyando con lo cual no podríamos decir en absoluto que COVID ha reducido esta revolución y internamente desde el punto de vista organizativo sí sí que ahí sí que ha habido un cambio importante ha habido un cambio importante en tanto que todos 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 nos hemos tenido que poner las gafas de la sostenibilidad no ha habido o sea desde todas las aristas siempre se analiza ahora mismo no hay una conversación en la que no se incorpore a la hora del diseño de producto a la hora del análisis y sobre todo a la hora de buscar la evidencia como decía anteriormente el sector público pone en marcha y el sector privado también pone en marcha un objetivo y ese objetivo lo tienes que demostrar pues ICO ahora está volcado en esa idea en la idea de demostrar la evidencia así que ya está Lara y Blanca nos hablan de una cierta aceleración están entrando ya algunas preguntas del público también sobre el tema social nos preguntan el tema medioambiental el tema social como el tema social también ha podido impactar en esta transformación Nuria vosotros en Naturgy ¿cómo habéis visto esto? ¿cómo habéis visto el COVID y su relación con las finanzas sostenibles? pues yo creo que el COVID nos ha puesto enfrente ver nuestras debilidades y nuestra vulnerabilidad en este modelo de crecimiento económico que teníamos hasta la fecha y ha puesto encima de la mesa pues que la sostenibilidad y todos los retos que tenemos que abordar alrededor de esta tenemos que acelerar todavía más las acciones para conseguir esa agenda 2030 ¿no? esto ha sido un incentivo y un revulsivo para actuar todavía más sobre la S la parte medioambiental afortunadamente y por lo menos en el sector energético lo tenemos muy claro que tiene que haber una transición ecológica donde consigamos la neutralidad climática cuanto antes y no solo eso sino también que protejamos la biodiversidad que procuremos la economía circular y que además todo ello sea una transición justa pero sobre todo en la S también hemos tenido que poner el foco mucho más precisamente por los impactos del COVID y ahí está claro que durante este año hemos nos hemos volcado en ayudar a todos los colectivos más afectados y lo que pone de manifiesto son dos cosas por un lado el empoderamiento de todos los grupos de interés de las empresas no solo clientes sino también cadena de suministro impacto a nivel de comunidades y por supuesto con un prisma totalmente y abanderado por los accionistas con un prisma totalmente sostenible de abordar y englobar a todos los grupos de interés y el segundo punto que ha puesto de manifiesto es la colaboración público-privada para abordar este cambio y esta revolución que necesitamos para conseguir acortar distancias en temas tan relevantes como comentaba Lara de las desigualdades de la pobreza etcétera y en esa colaboración público-privada que va a ser imprescindible para abordar estos retos nos damos cuenta de que solos no lo vamos a poder conseguir y que por tanto tenemos que arrimar todos el hombro para acelerar las acciones que hagamos sin olvidar ninguna de las tres componentes por nuestro lado bueno pues confirmo un poco los planteamientos que han adelantado el COVID ha generado un efecto acelerador sobre el mundo de las finanzas sostenibles a nivel global en el mercado hablamos de un mercado de préstamos de en torno a 200 billones que ha crecido cerca de un 30% con respecto a 2019 hablamos de un mercado de bonos sostenibles englobando todas las tipologías de en torno a 520 billones que ha crecido se ha duplicado con respecto a 2019 sobre todo por el efecto que antes comentábamos de todas las emisiones de tipo social que han sido protagonizadas por muchos estados compañías globales privadas públicas para mitigar efectos del COVID se ha multiplicado por 12 esta tipología de bonos y la pandemia que era una gran prueba de fuego para ratificar si toda esta tendencia era un efecto diferenciador o innovador o si era algo que debía formar parte del ADN del tejido industrial ha ratificado que efectivamente un periodo de crisis sobre todo de impacto social como este ha generado un efecto acelerador en toda esta industria nosotros en particular como antes mencionaba tenemos el firme convencimiento de promover este tipo de financiaciones y a los números y los resultados de 2020 nos remitimos ha sido un gran año para nosotros en esta materia nos ha permitido fortalecer tanto en la estructura como en la movilización de fondos hacia este tipo de financiaciones hemos movilizado en 2020 cerca de 15 billions en financiaciones de esta naturaleza siendo 7000 de ellos en colocaciones de bonos corporativos y públicos 5000 de ellos en financiaciones vinculadas a sostenibilidad incorporando variables de cualquier tipología y otros 3500 en financiaciones de renovables además de ello el banco entre 2019 y 2020 ha realizado 5 emisiones de bonos corporativos de 1000 millones cada uno de tipo sostenible dos de ellas sociales y las últimas tres verdes que han evidenciado además de un posicionamiento potente en términos de funding vinculado a sostenibilidad la firme determinación de que queremos seguir prestando bajo estos formatos y a este tipo de inversiones tenemos un plan estratégico de banca socialmente responsable que comenzó en 2019 y culmina en 2021 sobre el que se han cumplido una parte muy relevante de los objetivos que se marcaron somos carbono neutral desde hace tres años hemos movilizado los volúmenes comprometidos de capital hacia estos destinos y nos encontramos ahora mismo inmersos en la definición del nuevo plan estratégico que cubrirá un periodo futuro de cinco años y en el que pretendemos todavía ser más ambiciosos en los objetivos que nos queremos plantear en materia de financiación sostenible energía renovable y generación de impacto social muchas gracias están entrando bastantes preguntas del público alrededor de los programas de ayuda europeos alrededor de cómo todos somos conscientes que probablemente el plan A y para algunos países como España no hay plan B no hay plan C para acelerar la recuperación de la salida de la crisis se basa en esa ayuda europea un conjunto de programas programas pan europeos el mecanismo de recuperación y resiliencia particularmente nos preguntan por cómo se relacionan las finanzas sostenibles con esos programas europeos ese es dinero público pero tiene que llegar también dinero privado y también nos preguntan ha suscitado mucho interés los comentarios que habéis hecho sobre la parte social tenemos suficientes guías para identificar proyectos sociales cómo estáis viendo todo esto cómo se relacionan las finanzas sostenibles con las ayudas europeas yo creo que el debate que la comisión ha planteado y tal y como ha presentado los fondos claramente un propósito que ellos fijan y yo creo que cuando ves también cómo quieren orientar y los objetivos que han planteado es apoyar las finanzas sostenibles y es apoyar lo decía antes la transición es verdad hay también un elemento por supuesto de transformación digital hay otros retos importantes para la economía europea que también se quieren abordar pero sin duda la agenda climática es importante yo centrándome tal vez porque en uno de los elementos que hemos ido comentando que es la parte de la taxonomía yo creo que al final bueno esto es un proceso a largo plazo y los objetivos a largo plazo requieren mucha disciplina corto pero no pensemos que lo vamos a resolver de hoy para mañana construir una agenda climática y trabajar para alinear tu exposición a París es algo muy intenso en análisis y en recursos que requiere esfuerzos que se van a alargar en el tiempo y que no vamos a poder hacer de forma inmediata hay lo que es importante efectivamente es tener esos marcos de referencia que te permitan asegurar que todos llamamos igual a las mismas cosas eso es lo que al final te permite pues que los mercados definan un asset class y que haya empiece a haber diferenciación de precios y que realmente se discrimine y que más allá de decir y hacer cosas hagamos las cosas que necesitamos para los objetivos comunes que todos tenemos y en la agenda climática es muy claro yo ahí destacaría por ejemplo como yo creo que la comisión al tiempo que pone una ambición está intentando fijar efectivamente ante esos parámetros el tema de las taxonomías y por ir a tu pregunta del tema social que preguntabas entonces yo creo que la taxonomía verde europea es una gran aportación ojalá fuese el marco global que todos siguiésemos por desgracia por ahora lo que estamos viendo es que tanto Reino Unido como Estados Unidos y otros mirando por supuesto y tomando de referencia Europa están planteando hacer sus propias taxonomías lo que no sería una buena noticia o sea al final necesitamos que haya una taxonomía global ahí esperemos efectivamente pues que la determinación de la administración Biden y el trabajo que se está haciendo ya de Caraglas o a la COP26 pues permita aglutinar esfuerzos y acabar todos con una taxonomía europea que a mí realmente perdonar una taxonomía global que me da igual un poco o sea de dónde venga pero que sea una para realmente facilitarnos la vida a todos ¿no? que ayudaría mucho y la taxonomía solo por dar dos mensajes y enlazar con la social al final lo que nos ayuda es a ir a lo que es el propósito de financiación no centrarnos solamente en el CENAE de a qué sector pertenece una determinada empresa siendo relevante sino saber realmente cuál es el activo que está detrás del propósito de financiación para el que le estás concediendo y tenemos que ir a ese nivel de detalle tenemos que ir al nivel de detalle de cuáles los gramos de emisión por kilómetro de un vehículo que estás financiando o el certificado de eficiencia energética de una casa que estás financiando o las características de los paneles solares a los que estás apoyando entonces tenemos que ir a ese grado de detalle y eso es lo que nos va a permitir realmente llamar verde a las cosas que tenemos que llamar verde y aportar en esta agenda y yéndome a lo social vamos teniendo pautas y se está avanzando en una taxonomía social pero estamos todavía en un estadio mucho antes ¿de qué hablamos en la taxonomía social? y nosotros es algo en lo que ya hemos estado trabajando en la taxonomía propia que nos permita apoyar a nuestros clientes en las operaciones ahí te centras tanto en el sector como más que por las características técnicas del activo al que vas y se apoya la financiación climática a los colectivos también a los que esa infraestructura va dirigido y a las necesidades que pretende atender si estás financiando una infraestructura sanitaria ¿qué colectivos y qué necesidades son las que acompañan ese esfuerzo que hagan que lo puedas categorizar como un activo social? pero ahí nos queda hay algunos estándares ya definidos hay avances de la comisión pero todavía queda mucho y como os digo esto es un proceso largo en que tenemos todos que trabajar y yo ahí animaría también a que es importante por supuesto los fondos europeos y lo que pueden hacer pero no esperemos que va a ser lo que nos cambie a todos yo creo que todos tenemos que asumir que todos tenemos una responsabilidad con esta agenda y que tenemos que hacer lo que nos toca bueno pues sí efectivamente los fondos europeos están totalmente alineados con la agenda con la agenda europea como no podía ser de otra manera solicitan o incorporan una prueba de sostenibilidad por ejemplo por ejemplo a modo de ejemplo ICO ha conseguido la acreditación para ser implementing partner es decir ICO podrá gestionar los fondos como organismo intermedio fondos de la comisión europea en el programa InvestEU cuando nosotros gestionemos esos fondos tendremos que demostrarle a la comisión europea que esos fondos han ido tendremos que hacer una prueba de sostenibilidad ahí enlazo con la idea de la taxonomía también es necesario que esté muy claro que es sostenible y que no es sostenible tanto en la E o sea tanto en el medio ambiente como en la parte social es cierto que solos la comisión europea solo el sector público no puede se requiere una colaboración público-privada en ese sentido pues los fondos los fondos europeos apoyan ese esquema hay que decir que en el caso del InvestEU el 30% de los fondos que se canalicen tendrían que ser cumplir con los criterios de sostenibilidad si estamos hablando de infraestructura subiría el 60% en el caso del mecanismo de recuperación y resiliencia del Next Generation estaríamos hablando de un 37% es decir que el foco de la comisión europea o el foco del sector público está claro en impulsar y apoyar es cierto que solo el sector público no puede pero con eso ya se cuenta por eso la estructura es esta es de canalizador y catalizador de la inversión privada así que en este sentido creo que estamos alineados y simplemente hay que seguir andando muchas gracias Nuria desde el sector energético estáis siendo protagonistas en la presentación de proyectos yo creo que cada vez que aparece una manifestación de interés hay múltiples iniciativas múltiples proyectos ¿cómo encaja para vosotros estos programas de ayuda europeos con las finanzas sostenibles son consistentes se realimentan? Sí desde luego tanto las finanzas sostenibles como los fondos europeos son un incentivo absoluto para transformar nuestras compañías para llevar a cabo sus proyectos estratégicos de cambio como el desarrollo del hidrógeno como el desarrollo de la movilidad sostenible la rehabilitación energética etcétera es decir creemos que son un elemento indispensable para llevar a cabo proyectos que estructuralmente tenemos que abordar y que nos van a permitir acelerar el cómo hacerlo y el cuándo hacerlo está claro que tenemos un objetivo 2030 en las diferentes agendas tanto en el Plan Nacional de Energía y Clima como en el Green Deal etcétera tenemos una agenda con unos retos ambiciosos y está claro que la financiación sostenible venga del ámbito privado venga de Europa son claves para poder acelerar estos cambios y llevar a cabo estos proyectos y como decía pues claramente la forma de abordarlos es con un consorcio con una colaboración público-privada privada-privada también donde podamos realmente transformar es una oportunidad única para transformar no solo la economía sino también nuestra sociedad y la manera en que enfocamos el desarrollo económico para obviamente no perder de vista que tiene que ser una transformación verde socialmente justa y por supuesto también digital que ya lo veníamos haciendo ¿no? Muchas gracias Pablo aprovecho y introduzco también otra pregunta del público nos preguntan también además de esta relación entre los fondos europeos y las finanzas sostenibles nos preguntan también si esta combinación puede convertir a Europa en el principal mercado de deuda sostenible del mundo y que si tenemos alguna visión sobre eso y sobre si el euro puede ser una moneda de referencia de este mercado sostenible por decirlo de alguna manera no sé si esta realimentación de los fondos europeos y de las finanzas sostenibles pues nos puede ayudar también a posicionar el euro como una moneda de referencia para determinadas emisiones como antes mencionaban es evidente y como no podía ser de otra manera que todo el plan de recuperación y de impulso mediante este mediante los fondos de recuperación europea están planteados desde el Prisman en la sostenibilidad es algo que tiene todo el sentido en la medida en que va alineado con todo el European Green Deal y todo lo relativo a taxonomía que antes hemos mencionado que es la estrategia que Europa tiene para desarrollar como continente su sociedad y su tejido industrial Europa ya es un referente en esta materia el 70% de los préstamos a nivel global en el mundo se focalizan en Europa y si nos vamos al mercado de bonos donde evidentemente el mercado americano tiene un mayor peso estamos en el rango del 50 y largos casi 60% es decir el protagonismo de Europa es extremadamente importante en este mercado lo será más previsiblemente con esta canalización de fondos de recuperación dado que conocemos los que mediáticamente son más relevantes o han tenido mayor repercusión algunos protagonizados por las compañías representadas aquí y que tienen que ver con el famoso hub aeroportuario con la gran planta de reciclaje textil protagonizada por dos grandes compañías europeas digo españolas perdón todo lo relativo al desarrollo de baterías en la planta de SEAT y proyectos que son relativamente ambiciosos y que tienen un planteamiento importante para el país y el desarrollo de esto evidentemente todo esto nos va a dar la posibilidad de implementar soluciones de financiación sostenible para cofinanciar este tipo de proyectos antes mencionaban que el ICO va a tener un rol canalizador de todos estos fondos lo cual es una muy buena medida yo creo que la gran asignatura pendiente en las grandes asignaciones o canalizaciones de flujos como estas es hacerlo de forma verdaderamente eficiente que cubra todos los espectros que llegue a generarse un impacto social potente con ello y que además de desarrollar proyectos de gran calado como los que estamos mencionando que generalmente son más fáciles de dimensionar de plantear incluso de mediatizar el impacto que van a generar es importante que también todos estos fondos tracen iniciativas que permitan canalizar los flujos a los sectores de medianas empresas pymes e incluso particulares de manera que quizás no en todos los casos con una financiación directa pero sí con estímulos que les permitan desarrollar sus actividades de una manera más sostenible o más alineadas con ello Muchas gracias En esta casa tenemos que hablar del sector energético no podría ser de otra forma os pediría alguna consideración sobre cómo esa revolución esta revolución es ejeno que habéis descrito y probablemente en una década que va a ser especialmente relevante para el sector habéis hablado del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima algunos hablan de una década prodigiosa de transformación del sector cómo estáis viendo esa conexión entre las finanzas sostenibles en el sector habéis hablado de esa transición ecológica os pediría para ir concluyendo nos quedan cinco minutitos alguna consideración alrededor de finanzas sostenibles y energía una mención breve estando aquí pero por supuesto el sector energético es prioritario en la transición tenemos que aumentar la capacidad instalada de energías renovables y bueno pues tiene que ser un objetivo compartido en el que colaboremos para hacerlo posible es verdad que el reto de la transición y yo creo que también hay que destacarlo el sector energético es fundamental pero no es el único hay que transformar todo hay que transformar el sector de la automoción de la construcción de la agricultura en España un 80% del parque de viviendas que tenemos tiene una calificación energética muy baja el 55% de los cultivos no tienen regadío y tienen una antigüedad maquinaria muy alta o sea tenemos retos de transición muy importantes pero sin duda el energético es un sector clave para avanzar en esta agenda y nosotros de hecho ha sido el primer sector cuando hemos anunciado nuestra ambición de trabajar y alinear todos nuestros esfuerzos para conseguir emisiones netas cero en 2050 el primer sector en el que hemos anunciado una estrategia de alineamiento ha sido el sector energético planteando pues un alineamiento que queremos alcanzar para 2030 y medidas específicas ya al final que supone para un banco como nosotros pues reducir exposición a sectores de altas emisiones y aumentar nuestro apoyo a energías alternativas lo veníamos ya haciendo Santander ha sido líder en financiación de renovables a nivel global en la última década forma muy relevante apoyando más de 700 proyectos en todo el mundo pero ahora bueno pues tenemos que seguir acompañando ese esfuerzo y haciendo o sea implementando esa estrategia de alineamiento importante bueno pues para el caso de ICO efectivamente sector energético pues es un pilar en la sostenibilidad hay que tener en cuenta este año por ejemplo fueron han sido 500 millones en financiación los bonos verdes las afectaciones de los bonos verdes están asociados casi al 100% a energía es un sector altamente pues relevante e importante para en esa revolución ESG para trasladarle a las empresas una empresa que se pone su sello o que comunica que es claramente ESG ya le está lanzando una una señal al mercado eso le va a ayudar claramente pues le va a ayudar claramente pues a que los inversores la vean menos arriesgada con menos probabilidad de 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 shocks y en consecuencia pues va a tener una prima de riesgo menor y un coste de capital menor ¿no? Entonces bueno pues animar a ese cambio ese cambio esa transformación del sector energético porque creo que va a ser un un juego de suma positiva pues bueno yo creo que por ejemplo nosotros en el año 2018 hicimos el primer paso valiente con el la decisión de cerrar todas nuestras centrales de carbón que hemos finalizado en el año 2020 y depreciar todos aquellos activos más contaminantes dijéramos que teníamos a partir de ahí se inicia un proceso de transformación de la compañía por supuesto nuestra apuesta por las fuentes renovables y en esa transición donde hemos cerrado actividad económica en diferentes zonas está claro que hemos lanzado en paralelo pues proyectos de transición justa que palíen y mitiguen el impacto negativo tanto desde el punto de vista medioambiental como social en esas zonas que se van a ver perjudicadas y en estos tres años de recorrido de nuestro plan estratégico que aprobamos en 2018 pues hemos conseguido reducir las emisiones en un 30% en los últimos tres años y por tanto pues tener un impacto ambiental positivo en general tanto en lo que es emisiones como la biodiversidad el consumo de agua o los proyectos de economía circular y por supuesto lo que se nos viene por delante son unos proyectos que hemos vertebrado a través de los proyectos de los fondos europeos en seis líneas de acción donde evidentemente pues el hidrógeno va a ser un protagonista muy relevante la movilidad sostenible todo el tema de eficiencia energética etcétera y por tanto en todo ese proceso el camino financiero que hemos seguido también a partir del 2018 fue pues también sacar a mercado bonos verdes y además pues firmar con diferentes entidades préstamos sostenibles que se han doblado en el último año respecto a la cifra que teníamos en 2019 por tanto es un camino que no he hecho más que empezar y que se va a acelerar muchísimo más en los próximos años pues dentro de la variable E medioambiental hay dos áreas que juegan un papel muy relevante que es la reducción de emisiones y la generación de energía renovable ambos factores son probablemente la piedra angular de la parte medioambiental se repiten esos KPIs o esos indicadores como objetivos permanentes en un grandísimo número de las financiaciones que vinculamos a este tipo de financiaciones y forman parte de la estrategia y de los compromisos que la gran mayoría de las compañías han adoptado como objetivos eso muestra la relevancia que tiene este mercado el mercado de la energía a nivel global si vemos las proyecciones de muchos expertos en el mix de producción de energía que tenemos en Europa donde estamos rondando niveles medios del 20-25% dependiendo del país y la generación de energía renovable sobre matriz total se prevén un cambio drástico en eso llegando casi al 60-65% dentro de 20 años estamos hablando de una reconfiguración completa y absoluta del mercado de generación energética que va a producir un efecto muy importante en términos como las emisiones y como el uso de energías renovables nosotros llevamos tiempo apostando por ello CaixaBank que es un banco donde una de sus joyas de la corona de alguna manera dentro del mundo corporativo es la financiación de renovables como antes mencionaba hemos movilizado 3.500 millones en el año 2020 con más de 40 proyectos y Bloomberg nos situaba como una de las entidades que formamos parte del top 5 a nivel global es decir forma parte de nuestra estrategia están nuestros objetivos y es sin duda una de las piedras angulares de nuestra actividad financiadora muchas gracias bueno estamos ya fuera de tiempo la verdad que se han tratado temas muy 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 interesantes nos habéis hablado de la aceleración no hay que tener miedo a que esto se pare al revés esto se va a acelerar nos habéis hablado de un círculo virtuoso entre el activismo inversor la regulación nos habéis puesto deberes al sector privado pero también la necesidad de homogenizar esas taxonomías medioambientales a nivel global y trabajar más en la social yo os pediría un titular si me permitís una frase final a modo de resumen perdonadme por poneros en el aprieto pero no sé como queráis algo para cerrar una frase de resumen para mí lo que es clave en esta agenda al final es alinear esfuerzos y colaborar y ahí lo dejaría sí pues un poco está alineado el éxito dependerá de la suma de esfuerzos pues yo también en esa línea el convencimiento común está claro y por tanto seguro que vamos a conseguir los objetivos y por mi parte que seamos responsables y ambiciosos en la toma de medidas para llegar a cubrir los objetivos de la Agenda 2030 muy bien pues muchísimas gracias a todos gracias a la fundación Naturgy nos habéis visto sin mascarillas bueno este encuentro se ha desarrollado con todas las medidas de seguridad y sin más le devolvemos la conexión a María Eugenia en Barcelona y muchísimas gracias hola Oliverio muchas gracias muchas gracias también a Concha y a todos los ponentes que han estado hoy con nosotros gracias a a Lara Blanca Nuria y también a Pablo yo creo que ya está todo dicho los titulares así que nos han dado de última hora también lo lo recogen todo y yo me quedaría tal vez con una sola reflexión final y es parafraseando algo que ha dicho tal vez Lara el mundo necesita algo más que dinero barato yo creo que ya se ha identificado que cada vez van a ser más importantes los criterios de sostenibilidad que los temas ambientales sociales y de gobernanza son prioritarios y que la S de lo social que venía un poco más rezagada bueno ahora va a ser también protagonista en toda esta en toda esta historia así que pues nada más dejamos aquí que yo creo que ya estamos un poco pasados de tiempo darle las gracias a todos los que nos han acompañado e invitarlos a nuestras siguientes sesiones que ya recibirán con la debida anticipación las correspondientes invitaciones muchas gracias de nuevo a todos y hasta luego de nuevo a todos